el frena dos que dice el presidente. No te oigo. Viste igual de ridículo o entiendes igual de ridículo el frena dos Federico. El frena dos, el de Claudio X González y Gustavo Dioyos y esta gente puede ser más serio, ¿Eh? Porque por lo menos estos son son empresarios este bastante cuerdos que que van por sus en la defensa de sus intereses y y le meten dinero y y no están conformes con el gobierno actual. El ni estaban conformes con anteriores gobiernos. Yo creo que hay un proyecto ahí de Claudio X chico apoyado por pues por otros empresarios. Yo supongo que su padre también eh quieren conquistar el poder. No sé. No sé si si van a tener la creatividad, la organización y y pues la propuesta que se necesita para una hazaña de este tamaño. Pero ese frena dos yo pienso que es oposición un poco más seria que se va a poner por encima de los partidos el pan sobre todo y van a tratar de dirigirlos. Oye Federico corto de la